Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta nueva sesión del Expert Coach. Si no me conocen, mucho gusto. Yo soy Melisa, Prime Manager de Ranking Coach para España, América Latina. Y hoy hemos traído un invitado muy especial quien nos va a compartir más al detalle sobre lo que es el Growth Hacking y cómo deberíamos estar implementándolo en nuestras estrategias de marketing digital. Si queremos crecer, entonces sin más preámbulos, vamos a darle paso a Pablo, quien es el especialista que nos va a acompañar en esta sesión. Pablo, muy bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Muy buenas, es un placer estar aquí. Bueno, Pablo, cuéntanos un poquito a todos de qué se trata el Growth Hacking. ¿Qué es más exactamente? Pues mira, la verdad es que Growth Hacking es una palabra que parece que tenga como mucha mística alrededor, que sea como un concepto muy difícil de entender. Y al final es un concepto muy sencillo que lo podemos complicar muchísimo. Imaginemos, ¿sabes estos diagramas que son como unos círculos que hay un punto en el que se encuentran? Entonces dice, mira, pues este punto de unión, tal. Imaginémonos cuatro círculos. El primero, área de ventas. El segundo, el área de marketing. El tercero, el área de producto. Y el cuarto, el departamento técnico. Desarrollo, técnico y tal. Todos estos puntos, estos círculos, casan en un punto que es el mismo para todos que comparten. Y ese punto sería el de Growth Hacking. Digamos que el Growth Hacking es un poquito de ventas, un poquito de marketing, un poquito de producto y un poquito de desarrollo. sin, evidentemente, suplir ninguno de estos departamentos. Pero sí que es un perfil con suficiente conocimiento y experiencia para poder proponer, digamos, tácticas y estrategias que formen parte, por ejemplo, un poco de producto y un poco de ventas. Un poco de desarrollo, un poco de marketing y un poco de producto. O lo que sea necesario en el momento que sea necesario. Esto es un poco raro, pero da una agilidad a las empresas que de otra manera no sería capaz. Porque muchas veces nos encontramos con que perfectamente el departamento de marketing y el departamento de ventas cuestan un poco de integrarse. Pues ahora imagínate si ponemos al de producto y al de desarrollo. Sin embargo, cuando es un mismo perfil el que se encarga un poquito de esta coordinación, por decirlo así, o del planteamiento de una estrategia que implique a los cuatro departamentos, entonces se genera una agilidad y se generan un tipo de estrategias completamente diferentes a las que se crearían de otra manera. Digamos que el Growth Hacking se centra en eso, ¿no? En un perfil con cuatro patas. Como un buen animal, ¿no? Un perfil con cuatro patas. La de ventas, la de marketing, la de producto y la de desarrollo. Pablo, y entonces en ese orden de ideas, y si lo vemos de pronto más aplicado a la vida real actual, con pandemia y todo. Digamos que de esas estrategias que hemos visto que se han incrementado a causa del teletrabajo, podríamos hablar de los webinarios o las conferencias y estas cosas que han salido como palomitas que se muy simplifican. ¿Qué consideras, qué crees tú, qué opinas al respecto de esta estrategia? ¿Sería una táctica de Growth Hacking o cómo la ves? En primer lugar, una de las cosas que me he dado cuenta es que son muchas marcas, empresas, marcas personales que están haciendo webinars sin saber demasiado por qué. Es el hecho de que, ostras, ahora que las personas están en casa, pues les voy a machacar a webinars y no tengo muy claro el por qué. Básicamente es una táctica. Yo siempre intento que cualquiera de las acciones que ejecuto tenga una razón de ser detrás, un objetivo más grande. O dicho de otra manera, forme parte de una estrategia. En algunas estrategias, el hecho de tener webinars recurrentes o montar un webinar o hacer algo así, tiene mucha coherencia para captar leads, para calentar, para que la gente no se olvide de ti. Digamos que tiene un valor estratégico importante, una pieza importante dentro de la estrategia. Sin embargo, lo que hemos visto a lo largo de esta pandemia, al menos yo, es un montón de webinars directos y cosas un poco de por hablar de algo y por hacer algo. Y como todo el mundo lo está haciendo, pues yo también. Y desde mi punto de vista, si se enfoca así es un error. Sin embargo, si aprovechamos la pandemia, decimos, ostras, ahora que la gente tiene más tiempo de estar en casa, voy a lanzarle webinars porque así los puede consumir, porque le amenizo un poco el estar en casa y tal. A priori, es una buena idea. Pero lo que pasa es que nos hemos encontrado con un boom. Todo el mundo hace webinars. Ahora mismo, seguramente hay mogollón de webinars corriendo, mogollón de directos en Instagram y hay muchísimo contenido además gratis. Esto que esto supone un overflow, ¿no? Un desbordar por parte de los usuarios de que hay tanta oferta y se está abusando tanto de esta estrategia que para muchos perfiles está dejando de tener interés. Da igual si no voy a este webinar de marketing digital. Mañana harán cuatro más. Entonces, creo que es muy importante tener en cuenta que ahora mismo estamos en un momento de booming, que hay muchísima gente haciendo prácticamente lo mismo y es cuando nuevamente debemos enfocarnos en el valor, en aportar, servir y ayudar. Cuando hacemos un webinar, sí que es verdad que hay intereses comerciales detrás. Quiero obtener leads, los quiero meter dentro de mi funnel, quiero promocionar este servicio que es nuevo, quiero vender un curso, quiero hacer lo que sea. Pero el objetivo último siempre tiene que ser el de ayudar a nuestro buyer persona. Porque una empresa yo creo que no tiene sentido si el objetivo es simplemente lucrativo. Creo que una marca, sea cual sea, Nike, el supermercado de mi casa, la zapatería o Apple, tiene que tener como objetivo ayudar a las personas, cambiar la vida de estas personas, resolver un problema. Entonces, si enfocamos nuestra estrategia o nuestra marca en pos de solucionar un problema, ya tendremos mucho recorrido hecho. Porque luego todo será cómo puedo ayudar a estas personas a obtener más valor, cómo puedo ayudar a estas personas a mejorar su día a día, a obtener una transformación, a que lo que yo haga trascienda dentro de sus vidas. Esto queda como muy esotérico. Pero la verdad es que si tú hablas con... Quiero pensar que con cualquier inversor de startups, una de las muchas preguntas que te puede hacer es ¿qué problema soluciona tu startup? Entonces, cuando intentamos mejorar la vida de las personas, ya vamos en una buena dirección. Y lo siguiente es, vale, ¿cómo puedo ayudar a estas personas a conseguir esta transformación? Y aquí es donde los webinars cogen mucho valor, pero ya cogen un valor desde otro punto de vista. Ya no es un webinar en el que te voy a contar cualquier cosa que se me ocurra para luego intentarte vender. No, es un webinar en el que te voy a acompañar a lo largo de un recorrido y al final te voy a proponer algo que no te quiero vender. Es que realmente creo que lo necesitas. Si yo tengo un servicio muy bueno para, mira, finanzas de autónomos, por decir algo, fuera del marketing, y yo creo que es que los autónomos o los emprendedores y emprendedoras lo necesitan porque, oye, es que mi producto es muy bueno, de verdad. No es que lo haya hecho yo, es que está muy bien pensado. Yo tengo la obligación de hacértelo llegar. Oye, ¿eres autónomo o autónoma? Estás empezando, ya llevas un tiempo. Oye, tienes que conocer esto, de verdad, te va a cambiar la vida. Yo tengo la obligación moral si realmente ayudo a las personas. Entonces, a la hora de crear un webinar busco aportar valor. No embaucarte, sino aportar valor, ayudarte, que tú tengas esos momentos guau que dices, ostras, no lo había visto de esta manera, me está gustando, esto lo voy a poder aplicar realmente. Y luego, evidentemente, todo lleva a la venta, pero no desde el punto de vista de monetizarlo, sino desde el punto de vista de ayudar. Cuando intentas ayudar, además, sueles ganar más dinero. Entonces, dado el megaboom que estamos teniendo de webinars, yo creo que ahora, más que nunca, debemos enfocarnos en el máximo valor, que la marca sea una marca referente por el valor que aporta, y luego el formato. Creo que el webinar de venta o el webinar de entretenimiento cada vez debe ser más profesional. ¿Esto es un hándicap para muchas personas que están empezando o no? Me explico. Muchos hemos visto webinars de un poco este estilo, que hay la casa detrás, que se ve alguien que pasa, que no sé qué, que eso ya no es serio. Hace un tiempo, de hecho, antes de la pandemia, creo que eran un tipo de webinars que se aceptaban. Creo que eran un tipo de webinars que, pues no pasa nada si se ve la casa, no sé qué. Yo creo que ahora hemos visto tantas casas que lo que queremos es ver prácticamente un plato. Esto los americanos lo hacen muy bien. Se ponen o un croma o se ponen detrás un fotocall con el logo, con el no sé qué, que al final no deja de ser. Pues igual, un cartón, ¿eh? Pero ya le da un toque diferencial. Yo lo que creo es que si realmente tienes una marca y tienes un proyecto serio, el ecosistema tiene que acompañarlo. Y si estás en casa porque resulta que estamos confinados, o resulta que teletrabajas, o resulta lo que sea, pues tienes que tenerlo en cuenta. El sonido debe ser perfecto. La calidad de imagen debe ser perfecta. El entorno debe ser perfecto. No hace falta tener un gran decorado. A veces muchas... Bueno, generalmente, si pones detrás una pared blanca... Dios, que en mi casa es donde hay color amarillo. Pero si pones detrás una pared blanca y una plantita, para mí es más que suficiente. Pero el entorno es importante y el formato también. Y creo que es una cosa muy importante porque es que yo he asistido a varios webinars. Y la verdad es que, ostras, te das cuenta de que, pues eso, la casa como desordenada. El no sé qué. El, ostras, es que el perro, mira, se ve paseando por el fondo. Y creo que ahora mismo este tipo de cosas son importantes. Porque si estás aportando mucho valor, el entorno cada vez debe favorecer el consumo de esta información. Porque ya nos hemos acostumbrado a ver las casas de los demás. Ya no es, ostras, esta persona está haciendo un webinar. Yo me gustaría ir más allá y decir, eh, va a molar mucho, esto es una pasada, como si fuera un microplato. ¿Yo por qué no tengo un microplato si estoy diciendo esto? Gran pregunta. Porque yo no hago webinars. Yo hago entrevistas como esta, participo y tal, pero los webinars, de momento, no forman parte de mi estrategia de marketing. El día que formen parte, que igual no falta mucho, sí que voy a comprarme un croma o voy a hacer algo al respecto. Pero, de momento, pues evidentemente no lo tengo. Pero si te dedicas a esto, yo creo que es muy importante tener un poquito en cuenta lo que cubre la cámara. Porque yo creo que hemos madurado los usuarios y usuarias como consumidores de webinars. Y creo que cada vez nos damos más cuenta de estas cosas. Y cambia mucho cuando ves un webinar de una persona que lo ha tenido todo en cuenta, versus alguien que ha enchufado la cámara y se ha puesto a hablar. Claro, se ve más profesional. Exacto. Da mayor confianza. Eso es. Y no vas a obtener distracciones, como tú lo mencionabas. Eso es. Porque ahora mismo, si hay personas mirando, pensarían, anda, ¿y aquí qué tiene? ¿Y esta cajita qué es? Ostras, y aquí, mira, aquí se ven unos libros. ¿Estos libros qué serán? Y esta planta. Llama la atención, entretiene. Y entonces pierde, además, potencial mensaje. Claro. Bueno, Pablo, y aparte de todos estos consejos que has tenido, aunque no hayas incluido hasta ahora los webinarios como parte de tu estrategia, sí has tenido la oportunidad de posiblemente analizarlo en otras entidades, en otras organizaciones u otras pequeñas empresas que lo han implementado. ¿En qué ves, aparte, de pronto, una falla que puede ser como donde haya un gran potencial? ¿Dónde ves ahí que dices, pero ¿por qué no lo aprovecharon, lo dejaron pasar? ¿Qué es lo que más recurrente encuentras, por ejemplo? A mí hay algo que me llama mucho la atención. Y, de hecho, es algo que llevo días abogando por LinkedIn, que es, cuando hagas una estrategia, haz algo después. Imagínate, es que es el mismo ejemplo que un lead magnet que apúntate a mi newsletter, que cualquier cosa. Ey, te lo descargas, yo te ofrezco un producto maravilloso, webinar maravilloso, tú te apuntas, lo consumes, ¡guau! Y no hay seguimiento. Y ahí se queda todo. Y dices, pero vamos a ver, ¿para qué has hecho esto? ¿No ha habido ventas? Bueno, no ha habido ventas o ha habido ventas, pero ha empezado la venta. Hace un seguimiento. Es una cosa que a mí me fascina mucho, de que no hay seguimiento de ningún tipo. Si yo voy a un webinar en el que me intentan o vender algo o no, porque puede ser aportar valor y que luego la venta venga por retargeting. Entonces, webinar, anuncios de retargeting, de amplificar la marca, y luego, como me has dado el email, te hago una serie de emails de onboarding que durante dos semanas recibes un mail cada dos días. Esto yo no lo he visto todavía y me he apuntado un montón. De hecho, me apunto a más webinars de los que voy. Entonces, esto es un tema que ahora abordaré. Entonces, oye, haz algo con mi correo ya que te lo he dado. Mándame spam, mándame anuncios, proponme cosas, pregúntame mi opinión sobre el webinar, qué podría mejorar, que no sé qué, si te has sentido bien, si lo has podido aplicar. No recibo nunca nada. Y es increíble. ¿Qué objetivo tienes con tu webinar? Hacer un webinar. Eso no vale para nada. En cambio, si tienes un objetivo claro, oye, yo es que con el webinar quiero llegar aquí, pues entonces, vale, el webinar es el segundo punto. El primero son los anuncios para llenarlo. El segundo punto, vale, ahora que ya tengo tu mail y has consumido una hora de tu tiempo conmigo, haz algo con eso. Entonces, yo creo que debería ser obligatorio hacer un seguimiento, hacer una oferta, un retargeting que fuera dinámico en el primer momento. Ostras, qué guay, estuve en el webinar. Y que los anuncios te vayan conduciendo hacia una venta, algo. Pero me ha sorprendido de que no he recibido nunca más que al día siguiente quitar un email con el replay. Oye, si te lo perdiste, aquí lo tienes. Bueno. Y luego también, una cosa que me llama mucho la atención, es que no hay un seguimiento desde que te apuntas hasta que empieza. Lo ideal sería, Bueno, evidentemente, el mail de gracias siempre está, pero crear un poco de hype. Ey, el webinar es el viernes, te has apuntado el lunes, igual recibes unos cuantos correos preparándote el webinar, cosas que te voy a enseñar. Porque si no, básicamente lo que vamos a tener son los shows. Hay muchas personas que se han dado de alta, pero al momento de emitirlo ya, yo qué sé, ya ni me acuerdo, o se me pasa. Yo lo que quiero es que si creo un webinar y lo he montado en pos de ayudar, en pos de aportar valor, y en pos de que la gente que lo vea tenga una pequeña transformación, joder, pues entonces te voy a calentar, te voy a hacer un nurturing para que vengas a tope al webinar en plan, quiero aprender al máximo. Yo ya por ahí. Perfecto. ¿Y qué era eso otro que nos querías comentar, que ahorita dijiste, voy a volver a ello? El no show, el calentamiento. Me estaba enfocando en la parte de atrás, en el qué pasa cuando el webinar ha terminado, pero es muy importante también que hacer antes del webinar. Una landing que sea interesante, igual el poner un vídeo o no, yo no lo pondría, al menos para testear, con una imagen que dé la sensación de que, bueno, que acompaña el mensaje, yo creo que es suficiente, con unos copies que generen curiosidad. O te voy a enseñar cómo, yo qué sé, te voy a enseñar cómo consigo facturar tanto a través de LinkedIn, por ejemplo. Y que no sean muy clickbait, pero que generen curiosidad. Y luego también que la landing esté curradita y sobre todo los emails de, oye, recuerda que tienes un webinar, recuerda que no sé qué, incluso hemos probado alguna vez, cosa que me ha gustado mucho, son retargeting. Con un vídeo diciendo, eh, recuerda que hoy tenemos el webinar, no te lo pierdas, que no sé qué, tal, tal. Recuerda que te va a llegar un mail, con no sé qué. Si estás viendo esto y no te has apuntado, pues aquí tienes el botón para darte de alta, algo así. Es una cosa que es curioso, pero me ha funcionado bastante. Vale, Pablo. Pues muchísimas gracias por tus consejos. Quisieras compartirnos tus redes sociales para que, si quieren saber más de esos pequeños tips o unos superartículos que por ahí estuve leyendo en tu página, que ellos también se pasen a verlos. Me podéis encontrar por cualquier red social como Pablo Marketer. Pablo Marketer. Y luego aprovecho, tengo un canal en Telegram que es gratis, no hay trampa ni cartón, es gratis, que se llama Canal Growth Hacking. No tiene misterio, Canal Growth Hacking es un canal en el que prácticamente cada día aporto consejitos, recomiendo un libro, hablo de automatizaciones, hablo de SEO, de copy, de funnels, de un montón de cosas. Si quieres saber un poquito más de lo que hemos estado hablando por aquí, pues si me sigues en el canal, te va a encantar. Pablo, muchísimas gracias. Y a ustedes también muchas gracias por vernos, por seguirnos, por suscribirse. Aquí les vamos a dejar también algunas recomendaciones de otras entrevistas que hemos tenido en el pasado, que posiblemente también les van a fortalecer su estrategia de marketing digital. Y recuerden que si quieren aprender a hacerlo por ustedes mismos, si quieren aprender a gestionar su propia reputación en línea, si quieren aprender a crear sus propios anuncios de Google Ads, no duden en ponerse en contacto o con nosotros más directamente. Aquí les dejamos en la video descripción nuestra información y nos vemos en una próxima sesión. Que estén muy bien y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!